Esa primerita Que bonito me cantaba, ay, 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 ay La amorosa palomita Asudeándome en sus besos Fue cuando dijo te quiero En la taula de mi pecho, ay, 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 ay Donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada Que bonito me cantaba Los halagos que me has hecho Que mal tirada has cumplido Un amor tan extremado En nada se ha convertido Un amor tan extremado En nada se ha convertido Un, dos, dos Un, dos, 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 dos Un, dos, dos, dos Un, dos, 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 dos Un, dos, dos, dos Un, dos, dos, dos Un, dos, dos, dos Un, dos, dos, dos ¡Suscríbete al canal!